bienvenidos una vez más al bendigo face a caster bird plus la semana pasada hicimos una semana pasada el lunes pasado y fue una partida bien loca pero bien loca con mónica bien rota y me decían que mónica no estaba rota vamos a jugar con tiene falta de las dos y nos faltan ellas dos pero nada saben que dije que vamos a jugar con el de en porque no salió desplacing a ver a stupider perfil a stupider y me dieron a restock no restock no lazarus rax a restock una vida a ver el lazarus rax a ver estatus velocidad muy buena alcance bueno velocidad de disparo muy buena velocidad wow que buenos estatus excepción de la la suerte pero que genial este peinado de dentro lo había visto interesante la verdad no tengo la mayor idea raro que me den dobles monedas oh ok creo que todos quieren que lo rompan bueno lo intentaré pues vamos a hacer una playtime run ya tengo tengo un ingrediente base con respeto pueden hacer muchas cosas oye malditas stonies déjenme en paz malditas stonies me acuerdo cuando hacían daño no gracias no lo vales especialmente cuando tengo restock a ser el chino que curso la nueva imagen de o live y algo barato Se me duerme la mano Porque siempre me pongo en malas posiciones Ah, semilla de ahí, por cierto NLNB0BS 0BS X Entendido Si lo que encontré No era la tienda, entonces ¿Qué estaba atrás? Vamos, dame breakpass Quiero breakpass No, bueno En la cartita que dice Deer Die Igual Esta cosa está muy chida Nos gustaría para poder utilizar Esto tiene el teleporter Bien, al menos en este tipo Se va a poner muy loco Muy loco Ah, esto es Mortem I feel dead Me dieron un corazón negro Y no sé qué hace Mortem Ah, pues vamos a ese cuarto extraño Oh, al cuarto super secreto Oh, eso es un Lucky Penny ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? Ese brillo Un brillo verde no es normal ¿O sí? No debería Interesante Aquí hay un cuarto secreto que no puedo abrir Hay una bomba Una batería Algo aquí Batería Comprarme BFs Un corazón azul Un corazón azul Eh, vamos a cuarto secreto Ok Tengo inmunidad a las maldiciones Que por cierto Tengo que poder tomar mi ítem ahora No Ok Una vez que se convierte en un ítem Comprable Comprable ya no hay forma de 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 Transformarlo Hmm Hmm Esto es lo que compro un corazón azul Pero esto vale más Porque hace daño Bueno Vámonos Tenía un maestro en la secundaria Que tenía El miedo peinado que traía Isaac ahorita Y me acabo de acordar Ahorita que lo vi saltar hacia el agujero Ah, esperen Ah, vamos Bien, ya Pequenios problemas Comprable Comprade en la vida real Y vamos a matar al campeón de velocidad Que en verdad Sí, porque está de velocidad ¿Tú se tambalea más rápido? No lo sé Hmm Que los de velocidad No disparan más rápido Oh, vaya Cuadoteo Pero instalar a ¿Cómo llamas tú El demonio de la guadaña Que se parece a A Forgot Samael No, no es Samael Si es Samael No, no es Samael ¿Por qué la tienda está abierta? Hmm No me lo explico Obviamente voy a comprar el Stopwatch Que vamos a tratar de farmear dinero Ah, nada por aquí Oh, ya falta nada Para que salga Revelations Capítulo 2 ¿En serio? ¿Qué día soy? No sé qué día soy Veamos este cuarto y veo qué es Porque Tienen que planear la salida de este video Pues vamos a jugar Revelations Probablemente probemos Revelations Control Cup Que por cierto ya Acerca el especial de 100 Sé que está un poco tarde Ya estamos en 120 Pero Acerca el especial de 100 Y es un especial grande El gordo Bastante especial Probablemente la otra semana Probablemente la otra semana Ahora sí ya me animo a anunciarlo Probablemente la otra semana Ya esté El jueves Porque es capítulo de Isaac El especial de 100 Bueno, es un video de Isaac ¿Pero por qué? ¿Por qué? No me gusta eso Me han salido items horribles ¿No? Pero no me gusta eso Black Candle no Elimina Curse of Grit Porque ni siquiera sale Tal vez es un bug Y tenga que desinstalarla Si, si Y si me sigue truleando Con esos problemas Voy a quitar Con sufrir Porque de veras No lo está haciendo Bien ese mod ¿Sabe que yo soy bien purista Y luego con esos errores? No, no, no Oye ¿Dónde es de mí? Oh, perfecto Magic's Cup Ya revertimos La suerte negativa Que teníamos Es que cuando vi El Lucky Penny Vi que esas líneas De brillo Que se le ven A las monedas En vez de verse Blanca Se veían verdes ¿Qué puede ser de energía? Sí, tengo Curse of Grit ¿Qué rayos? Si el próximo Piso me sale Igual Me voy a salir Y lo voy a deshabilitar Mejor de hechar de energía Vean eso Es tan troll ¿Vean en la tienda? ¿Podría comprar alguna otra cosa? Ah, sí Tengo que comprar stopwatch, ¿verdad? Ya se me estaba olvidando Y a ver si puedo comprar una bomba O un corazón más Probablemente una bomba Sería bueno Y si me dan algo más interesante Estaría bien Pero dame la bomba Que me den Small rock aquí Ven eso Ven eso Se nota Que es un Lucky Penny ¿Será parte de Curse of Grit? Bueno, del mod de Curse of Grit No sé Pero sí, en serio Está aquí Lo voy a deshabilitar En serio Ok Lo que se me hace raro Ah Igual es un bug Porque creo que Curse of Grit También afecta Los tratos Aquí vamos a deshabilitarlo De una vez entonces Otro problema De eso Curse of Grit Ahí está A ver si no me fastidia mucho El video No te gracias No te gracias No te gracias No te gracias Ok Y es un bug De Curse of Grit Al parecer Porque Acabamos de tomar Este No es cierto No sé Como tomamos tratos Porque eran cofres Bueno Ya lo deshabilité Sí Porque No Es que no me salió Ningún trato ¿Verdad? No Bueno Pero aún así No debería de salir Con Black Candy ¿De acuerdo? No es No está bien Esa Si no funciona Como debe No me gustan Los mods Eso soy un tanto Empeada Si voy a poner mods Porque Luego no funcionan bien Ay Ok Esas manqueras Nunca fallan Ahora voy a fijar Si 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 Me tocan Lucky Penny No se ve verde Entonces El 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 mod De Curse of Grit Te deja ver Los Lucky Penny Que no sabía Que se podía Extinguir Los Lucky Penny Según yo La textura Debe ser exactamente igual Incluso el brillo Pero parece que Se pueden Extinguir Sí lo diría Ahora voy a ser muy cuidadoso Con los Que me salgan Con las monedas que me salgan O sea que me encuentro otro en Lucky Penix Este me vuelvo a encontrar otro en toda la partida Voy a estar muy Pendiente de eso Espera, esta moneda es la de 5 A ver, yo no Ok No es por aquí No hay portales de caves Vamos a destruir el portal Claro, tiene que salir un maldito gordo Destruyelo bien Ok, los maus ya no son tan malos Vamos, vamos Tiene cara de red maus Ah, eso me gusta Hay gente a la que no le gustan esos libros gigantescos Yo siento que es parte del juego Pero bueno, quién no Por eso existe un mod de remover los efectos de los libros gigantescos ¿Pero qué cuentan como partículas? La verdad no estoy seguro Ah, no sé por qué me puedo pensar en la ley de Spallera ahorita Esa partícula que agregaron del sagatiempo Tengo pesadilla hasta en el sagatiempo Otro día jugando así fuera de cámara Jugando en... Ahora sí que en soy personal Parece que tengo un soy personal en todos los juegos de este juego Lo maté con veneno Bueno, estaba bajando con la silenciosa Y uff Le metí una carga de 300 de veneno Y el pobre sujeto murió en dos turnos Relax, ok Pensarla Y a ver si logro sacar algo El suspender no ha funcionado Aunque tampoco había destruido tantas piedras Es divertido tener esa combinación de analizador y veneno Con la silenciosa en Slides Spallera Por cierto, pregunté por la versión 1.0 Y me dijeron que está cerca Pero no saben qué tan cerca Pero bueno Tiene que salir Antes de que acabe el año Dijeron que iban a sacar el juego bien Antes de que acabe el año Entonces Tal vez no salga en otoño Tal vez salga hasta ¿Por qué me dio un aumento de velocidad? ¿Está bien me lo van a quitar? No, ¿por qué me dio un aumento de velocidad? Interesante Pasan cosas extrañas cuando tengo mods Ok, tengo necesitas llaves como para abrir eso Ok, eso está muy bonito Unas bombas y unos cuantos moneditas Primer ítem que no tiene maldición Y me dan estas Y bueno, es que ¿Cómo te llamas? ¿Eden's Fate? No ¿Fate? Creo que te llamas Fate's Reward Eso, Fate's Reward No es un mal ítem pero Podrían haber dado algo mejor, ¿no? Digo yo Hubiera sido muy agradecido De poner en otra cosa Pero bueno Aunque si lo atienda Espero que se lo atienda Ok Habito de monja Sí, sí lo vale Porque me hacen daño De vez en cuando A ver Nada, no lo vale Oh, ¿qué es esto? The Dead of Yale The Dead of Yale Podría estar chido De hecho, vamos a usarlo Rayos Y a ver si me abren Cuatro supersecretos Perfecto Lo vi y dije que Pensé que era posible Que estuviera ahí Ok Estoy cuidadoso aquí Aquí que me disparaste Luego tú Ok Y las demás ya son fáciles De destruir O de apagar Como lo quieran decir Uy, uy, uy Ahora que Cambiaron los Barriles empujables Ya que toman La misma cantidad de disparos Que un barril normal Porque antes Lo daban Destruir los barriles empujables Es más peligroso Jugar alrededor De ellos Más bien Peligroso como un Barril normal Ya Ok Más dinero Poder a la tienda Ya no me siento tan Mal de volver a la tienda A ver A ver ¿Por qué me sale? ¿Por qué te lo vale? Uff Uff A ver Ahora que tengo llaves Y bombas Para abrir esto Y tengo uno más uno Esto puede Volverse increíblemente bueno Eh, cuántas bombas Uy Más server picking Perfecto Adiós Finder Fuiste un buen amigo The sun No le daño Espero que Eso haya contado Como doble Me lo voy a ver Guardado ahora que lo pienso ¿Verdad? No problema ¿Qué rayos? Ah, por cierto Un plan para la serie de mods Que no va a ser bonito para mí Pero va a ser divertido Para la gente que la vea Hay un No, no hay un plan Unos tres mods Que podríamos decir Que vienen Cien paquetados Que casi vienen Como paquete de mods Eh, hace nada Y saca un juego Difícil Difícil con ganas No de Mmm Creo que la forma más fácil De ponerlo Es preguntarles ¿Conocen Eternal Edition En En el Aizac original En la versión de Flash? Si, si Ya se han dado una idea De lo que estoy hablando Si no Oh boy Es Un pequeño infierno Al que te enfrentas En Eternal Edition Especialmente porque Es Flash El juego de Flash Es más difícil todavía Bueno Es difícil de otra forma Que la gente que jugó Flash Dicía que revista Era más difícil Yo siento que es más fácil Pero bueno Cada quien Uh, no por call Eso es bueno ¿Por qué me dieron media batería? ¿Por qué me dieron una carga? Espera, ya la tenía Maldito sea Ya no sé Ya no sé nada Bueno Pasamos demasiado tiempo En ese punto de cave Vamos a tratar de acelerar Eso un poco Venga Ah, sí Ya salió el F-C3-2 Quisiera jugarlo Pero no Hay muchas cosas Que quiero comprar Apenas que tengo dinero Para comprar juegos Entonces No lo sé Oh, vaya Ay, ay, ay Bueno Destruyelo, destruyelo Ok, ya Con uno menos Este es uno de los cortos más Feos de caves No es difícil Pero Si tienes que asegurar daño Aquí Porque el poco espacio Que tienes Y la naturaleza De que te dispare un hongo Y se mueve una araña Justamente hacia aquí Es muy probable Que reciba daño En ese cuarto Si no traes Unas cantidades asquerosas De daño Ay, ya Y me llevas el abeliz Con Uh, ¿qué es esto? No, este es capel Ah, ya Es el que te hace Vomitar sangre, ¿no? Sí Ese creo que también viene En los ítems Del Doki Doki Ok Ay, tal vez la vente muy fuerte Sí, demasiado fuerte Mmm Tal vez La coloco de este lado Más arriba Y le damos un pequeño empujoncito Eh Cuatro llaves Y medio corazón Por dos bombas Y un montón de corazones rojos Posteriormente tomables Valen la pena Uh ¿Puedo entrar ahí? Mmm Pero no sé si lo valga Rural No hace mucho daño ese creep No es tan bueno como el creep De Lillis Kior Pero Siempre es bueno tener un poquito De daño extra, ¿no? Especialmente contra chargers Que son tan engañosos Nunca he sentido que los chargers Tienen demasiada vida Por eso me refiero Que son engañosos Mmm Aquí no hay nada que quiera Nada que quiera Nada de nada Vámonos Tiene un cuarto súper secreto Probablemente Digo probablemente Porque luego digo Aquí lo hay Y no está Que lo dejé Y aquí está Perfecto Mmm No, a ver, dame dinero Y dame cargas Y dame dinero ¿Por qué no hay un Item que te deje curarte con Uy, creo que acabamos de hacer breaking, ¿verdad? Uy, acabamos de hacer breaking Acabamos de hacer breaking Dame Uy, ah, yo quería tomar ese primero No Bueno, ya qué Breaking run, breaking run Bueno, quién sabe Aún no es 1% seguro que sea breaking Estás catacombs 2 De hecho podría buscar un arcade Ah, no, pero estoy con 0 monedas ¿Verdad? Entonces no lo No lo vale Estamos así De nada de hacer una breaking run Como si se rompe esa cosa Y me dan un Un blood bank Ah, ahí sí Definitivamente breaking run Voy a hacer que se breaking Ah, pero no me vienen corazones aquí Qué mal Creí que había corazones a la venta Es bien raro que no haya corazones a la venta No están breaking como creí Qué mal, qué mal, qué mal Eso está fatal Porque sí, de veras Soñé Soñé Pero no No estaba en breaking Y compré un ítem Pero quería Solo porque tenía que Estaba en breaking Bueno, sin modo Casi 15 monedas a la idiota Holly, ok ¿Lágrimas magnéticas? Ah, interesante Bueno Un corazón vale algo Vámonos Ah, mis sueños se derrumbaron Creí que estaba en breaking run Bueno Qué triste es la vida Oh Oye, ese es browser Ya sé que dije es Bowser Pero yo le digo browser Espera Espera eutanasia Congelan Congelan muy seguido O igual eso Solo fue suerte Pero sí Dispara eutanasia Qué loco Está chido eso Que dispare eutanasia Ok, nada por aquí Nada por allá Por aquí Por allá Por allá Por allá Por allá Mañana otro capítulo de Cuphead Tercer capítulo de Cuphead Sí, tercer capítulo de Cuphead Mañana Uh, voy Claro que no quiero eso Ay, también quiero eso Qué buena suerte Eh Eh Qué buena suerte Qué mal que aquí no pueden salir Arcades Muere, maldito mutro Ya no re-release nada ¿Verdad? Ya Dios Ya Dios Lo queríamos abrir Por aquí Eh, has desbloqueado Boso, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos Boso desbloqueado Es de hace un buen Mira ahí Con el creep Vas a disfrutar Ok Digo, Mulligan También Esto está haciendo Una partida Bastante Rotilla Bueno, no tan rotilla Ay, adiós a todos Los sobrevivieron Los Tarboys Uh Los Tarboys Casi me Dime errores Sí Ahora solo tiene Una forma De sacar dinero Una Glitter Bombs Yo quiero Ok Vamos a ver Si puedo comprar Este Sackboy Dame estas monedas Uh Tengo Sackboy Sackboy es mío Dame batería Oh, Skullback Que troll Eh Bueno, anda Ok Oh, por favor Dame Steam Seis Estuvo cerca Bueno, vamos a volar A este señor Y también a este ¿Por qué no? También le puede dar Un Steam Bueno, me dio cuatro monedas Y el otro me dio cinco Hmm Digo, ¿Por qué no? ¿Un bottle of pills? La verdad no Este enemigo es difícil Bueno, con Con el browser Y con Con esto Digo, no soy tan fuerte Pero con browser puedo Ay, ay, ay Ok Me va a servir Couch Cuando se empieza a girar No me Hará mucho Vale Break fast La tomaré resaliendo Tal vez No, no break fast Es este Inerte Bueno, es un Tem de Uno de vida Aunque, aunque, aunque Si no lo tomo Tengo vuelo Ok Mejor Hmm No, no, no No, no Conozco mis píldoras Ok, yo entendí el juego La regué No me lo tienes que restregar Horriblemente Venga Ah, eso me gusta Hey, eso me gusta Ahora sé A dónde tengo que ir En el mapa Al menos A dónde tengo No por dónde Hmm Quisiera rerolearte Pero no se puede Nada Tengo la mochila Espero que no sea el desperdicio Haberla comprado Ahora que tengo Vuelo La Calera No sirve de nada ¿Y tú qué haces? ¿Qué haces con tus lágrimas Pequeño amigo mío? ¿Por qué me da una moneda? Ah, porque tengo Anti-Vessel Claro, claro, claro Ya no sé cómo funcionan los ítems Y ya me pongo loco Cuando algo funciona extrañamente Hmm Puedo entrar aquí Sin mucho problema Hmm ¿Pero por aquí? ¿What? ¿Sabe que de sin podía salir, campeón? ¿Qué cosa tan interesante? Toma una bomba Son disparos de encanto Ok Hmm Ponte a la izquierda Ajá Ay ¿Qué me dio? Curvas tan raras De hacer eso Ah Wow Qué precisión de ese Spear Me es un trofeo Por haber salido De manera tan prisa A golpearme Sí Sí Que sí ¿Qué está? Y mi alcance Se acaba de volver asqueroso ¿Me bajó? ¿Qué putas? No manches No creo que con todo El alcance que tenía Me iban a dejar Un alcance de siempre Pero no le vimos que no No, no ¿No? ¿Una razón Concentual? Bueno Conredando que tengo Mil llaves Lo ver Vamos a volar a este señor Dame la moneda Quiero eso Me gusta que los cofres Valgan mucho Aunque Igual y me sale algo mejor Ay no Le des Odio mi vida Ah Que me la podría llevar Oh sí Espera Vamos a comprarla Esto es un clásico caso De llévate mi propia Que nada la vayas a gastar Ok Ok Tal vez me puede servir para algo Nada Tanta munga Ok ¿Tú me puedes dar monedas? Obviamente que esas monedas No salen Que tienes Sac boy Pero obviamente El saco Tiene la probabilidad De darte monedas Era chido Que en Reaper Trans Agregaran Un desbloqueable Que sea un saco gordo Que te deje Sacar 3 o 4 sacos O 2 De 2 a 4 sacos Dentro de un saco Bombas Cofre De gel Estas bombas me gustaron Con derechos de energía O 2 A ver Judgment O A ver Judgment Ninguno de los dos Me interesa O Y saco de sacos ¡Oh, por Dios! Creí que me habían dado algo muy tido Con derechas de energía Ya sé que sí No tomes esas bombas Toma estas llaves Me dio un cofre angelical No hubiera esperado que una bomba cofre me diera un cofre angelical Eso no es normal ¿O sí? No lo sé ¿Cuánto está escrito por aquí? Tal vez Vamos a ver No, no está aquí Entonces Podría estar aquí abajo No, no puede estar aquí abajo Podría estar aquí abajo ¿Tampoco puede estar aquí abajo? Entonces puede estar aquí abajo ¿Tampoco puede estar aquí abajo? Interesante Me olvido que tengo el alcance Increíblemente bajo Ah, dame esto ¿Cuánto está escrito por aquí? ¿Cuánto está escrito por aquí? Vamos Bueno, no me descoge Estamos ante una break and run Una posible y muy laboriosa break and run Posible 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 Y como no me gustan las break and run saborosas No lo vamos a hacer Ok, qué floja era Me pegaron otra vez O sea, porque mi propio me dio una bomba de tesoro y una bomba de cofre Esas bomba de cofre me están dando cosas locas A ver, cuarto secreto aquí O cuarto secreto aquí No Me intriga El hecho de que no me estén dando nada De aquí O aquí Tal vez es una bomba Ya habíamos probado ahí, ¿verdad? No Es nada Ok Ay, esperen Ya se me cansó mi brazo Claro, no te pares nunca debajo del adversario No, del Dark One El adversario es el otro Bueno A ver, Loki Como me quiero divertir contigo y Quiero ¿Cómo frees? Quiero soltar unos bombazos Ok No fueron todos bombazos como yo creí Pero bueno, me dieron un poco de consumibles Y seguiremos en la búsqueda de La felicidad Digo, en la búsqueda de un De una breaking ranú Y ahí hay un Una batería en el cuarto Dorado ¿Qué tanto deje aquí? Ah, no, espera, esta es la tienda No es el cuarto dorado Ok, aquí hay muchas loterías Vamos a re rolear a ver si me sale el green item que quiera Porque me gusta Spider-Mod Pero no es tan bueno No lo vale Moving on Eh, me llevaré la luz Pero tengo Black Candle, ¿verdad? Sí, tengo Black Candle Bueno, ya vámonos Esto no encontré El cuarto secreto Que no está aquí Ajá Probablemente esté aquí arriba a la derecha No, tampoco Maldición Mmm Puede estar aquí Un cuarto secreto muy raro ¡Ay! Ok, me adelanté demasiado ¡Uh! ¿Cuál fue el cofre rojo? Quiero decir, el cofre rojo ¡Ay, mamá roja! ¿En serio? ¿Otra vez? Me enfrentamos a mamá roja la vez pasada Bueno, mínimo la hago caer sobre los círculos estos Así, aunque se hagan un poquito de daño de la mujer ¡Ah! ¡Ah, círculos! ¡Ah, círculos! ¡Ah, deja de pegarme! ¡Bueno! Toma la puerta ahí Vamos a ver qué hay aquí dentro Fawn Sol Fawn Sol, claro que me la llevo Fawn Sol es uno de los mejores ítems que he instalado en estos mods No se me hace muy roto Y... Como es un ítem de trato No es tan malo Digo, no es tan roto porque Tengas, este... La capacidad de reaparecer como de Forgotten Por solo un ítem Es un tanto... Es un tanto roto Pero el hecho de que sea un ítem Solo puede aparecer en los tratos O cualquiera de los dos Que la mayoría de las operaciones Cuando tomas tratos con el diablo Tengas que pagar por él Me parece un buen balance ¿Fuerte? Claro que sí ¿En serio? ¿Ni una sola? Ah, bueno, igual uno se afecta Pero no, sí, The Tower sí se afecta, ¿no? 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 ¿No lo sabemos? Bueno Se lo sabremos ¡Ah, por favor! ¡Ay, dame Scatter Bombs! Amaría tener Scatter Bombs Con esta... Con estas bombas Estarían bien loquísimas Pero bien loquísimas ¡Ay, leprosos! Los leprosos son muy peligrosos Están muy lejos de ellos A la hora de vencerlos Porque luego también tienen esos Pedazos Carne que van muriendo poco a poco Y te disparan de manera aleatoria Son muy horribles Los pedazos de carne De los leprosos A la derecha No Probablemente se cuesta la secreta aquí No, probablemente se cuesta la secreta acá ¡Ah! ¡Me cagó esa lágrima! ¡Qué suerte tienes! Vale El Hermit no El Slacks vamos a usarlo El Slacks Cerebro Bueno El Laboratorio El otro día estaba viendo Cerebro En la televisión Para gente que no conoce Cerebro Porque seguramente Mucha gente no conoce Cerebro Es una serie muy, muy vieja De Warner Bueno, es una serie Es una subserie Porque salía dentro De otra serie ¿No me dieron un cofre? ¿Oí mal? ¿Qué oí mal? La verdad que dije Cerebros Me acordé de Pinky Cerebro Me acuerdo que después Les dieron su propia serie Pero La versión que yo estaba viendo La otra vez Era la versión de la subserie Es de donde salió La serie original ¿No? Es que no, no sé Cómo llamarlo Antes En los noventas Existían esos Programas Que tenían muchas Series adentro Tienen un cuarto Supersecreto Ahora que lo estoy viendo Me dieron un cofre Eh, me dieron un saco Eh, me dieron una carta Eh, me dieron fuerza Genial Otras cosas buenas ¡Nooo! ¡Ya la regué! Bueno, ya llegó ¡Ay, cuantos leprosos! ¡Santa madre de la munga! Pero bueno ¿Qué que les estaba contando? De los claves que tengo Para la serie de mods Es para hacer este juego Más difícil Vamos a quitar todos los mods Eh, rap Eh, rotos Que tenga Eh, digo Es cierto con esto Pero es que Prefiero un reto Fuerte y duro Eh, ítems Divertidos y rotos Voy a ir Básicamente Lo que le voy a instalar Al juego Va a ser el modo Super difícil De ahí Más que otra forma De llamarlo Va a ser duro Con ganas Sí Te vamos a combinar Con Con otras cosas Tal vez No lo sé 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 Pero Ya encontré Lo que me interesa Más que los mods normales Entonces Esta mini temporada De mods ¿Cuánto duró? ¿Tres semanas? ¿Un mes? ¿Un mes? Probablemente Aunque probablemente Lo haga después De que salga Revelations Que por cierto Dije que iba a ver El calendario ¿Verdad? No tengo idea De en qué día vivo Pero este teléfono Me lo dirá No, 27 de septiembre Entonces faltan dos semanas Para que salga Revelations capítulo 2 Y no sé cuántas semanas Nos afectamos De Revelations capítulo 2 Tal vez un par Tal vez tres Luego de ahí Vamos a hacer Este Isaac super ultra difícil Y de ahí Espero que haya salido Repertance Porque si no Me voy a regresar Al modo normal Y vamos a hacer Este Willstrex con Eden Que fue lo que hicimos Cuando acabé Con los desbloqueos La vez pasada Antes de que salieran Todos los desbloqueos De los boosters Ah, ya no puedo volar Qué torpeza Sí, yo mismo Me fastidia en la serie Ok Ven aquí Relax Yo creo que te atores a veces Voy a pasar a Hermite A ver dónde me lleva Me llevó a un horrible lugar Horrible lugar desconocido Donde me siento perdido Donde me siento perdido Bueno Lo que sí sé Es que el próximo lunes Habrá capítulo de mods Así se los puedo asegurar Corre, corre Debería haber Algo así como La tabla Algo así como que Podrías caminar Por Cíos de dos Que no sea La escalera Esto me recuerda Mucho A Parasitiv Y una parte Donde tienes que Utilizar Que no puedes volar Maldita sea Bueno Vamos al dado No sé qué tan Ay Me moví mucho Hacia la caca Ay Esos Esos Pausas Vale Un uno No Mi loco De porcilla Esto ya está haciendo Maldita sea Y un cuarto secreto Ahí Y me tenía que regresar Por él Enorme círculo Un círculo más pequeño Pero aún así enorme ¿Va a trip? No No sé qué me voy a dejarlo Pero bueno Ah Cantillas ingentes De dinero Que ya no me sirven De nada Oh Enorme círculo Relax Vamos a dejar el bad trip De una vez Dame Toma strength Vamos a hacer strength Contra mamá Vamos a destruir Los osos rápidamente Vamos a alinear Al alma Perfecto Uy Vivan las caídas De FPS Quiero cambiarte Todo lo que Wow Oh por dios Tengo mega Y placard Bueno Con esos tres Tres corazones Ah no Tenía uno solo Ay Qué ciego Estoy Llevarnos mega blast Y que placard Se quede ahí No Torpe Porque me lo dieron Completamente cargado Bueno Vamos a buscar Al menos ya puedo Volar otra vez Ay No puedo pasar por aquí Ok Ay ahora que Ah Ya Bueno mínimo Pude hacer algo Con mega blast De full No No quiero la suerte Dame una Esa Bueno Lo mismo me fastidié Voy a tener que cargar Ese mega blast Ahí hay un saco Que tal vez Podría intentar Obtener Si no fuera Lo suficientemente Torpe Vamos Bien Todo salió Todo se derrumbo De stars Ok Vamos a utilizar En el próximo piso Y esto que es Estoy emocionado Estoy emocionado Estoy emocionado No I'm not excited No está ahí No No Ay que rosete Bravo Bravo Dios santo Uy vámonos A ver si me llevan cerca No me llevan más lejos Regresenme Ok Ok Poderes de MPB6 Hagerman Nada útil Me interesaría Pero No Ok Ay No sé para qué tomo el dinero Pero lo tomaré Ay no manches Ojos de láser Bueno Está bueno Uff Ya casi tengo Mega Blast Lo voy a utilizar Solo para el jefe Al parecer Por derechos de energía No Pero relax Bueno Aunque sea No Uff Bien Estoy agregando el tema de Overwatch Hanksman Llaves doradas Uuuuuh Ah Madre mía La cantidad de partículas Que Cada vez aguanta menos La computadora Jejeje Tiene Una Sextape ¿No? No cae en la ¿Tengo una? No No tengo ni menos Sextape Vivir comprando Con los precios Completos Ni una sola Batería Bueno Como este va a ser Mi último Mi último Cuarto Vamos a empezar A bombardear el lugar Espero que no salgan Muchos los teclasas De poner bombas Bueno Mientras que les cuento Ah si Esos tres mods Esos tres mods Eh Voy a instalar Para hacer más difícil El juego Se llaman Eh Creo que es Eternal Enemies Literalmente Como el Eternal Edition Eh Harder bosses Y No me acuerdo Como se llama El otro Creo que Tiene que ver Con Void Los enemigos Tienen Mis propiedades De Delirium Como debería ser Void Si me preguntan si le meterán booster packs al rip Creo que no No se van a meter Ese compromiso Nos costó mucho trabajo Trabajar en el Los cinco booster packs Cuando nos prometieron Doce en un año Y que nada más Nos dieron cinco No espero Si La verdad No creo Venga Venga con eso Me hace todas las bombas En el medio de nada Ahora Me tardé un poco Bueno Yo me casé toda de espera Adiós Y se acabó esto No puedo entrar Mientras tenga el Me quedó Bueno Y como la fastidiamos Aquí la vamos a dejar Contará como victoria Pero la fastidiamos horriblemente Porque me metí a Sheer Cuando debía haberme ido a la catedral De modo La regué Como siempre ya saben Aquí les estaré dejando Cosas en la pantalla Denle click Suscríbanse A ver si quieren ver más videos de esto Esperen el capítulo El video del jueves El video del jueves va a ser Muy muy bueno Obviamente el de la otra semana Y estoy hablando Hoy es jueves Síganme en redes Los links están en la descripción Suscríbanse en comentarios Me gusta Y nada más con lo que dije Y nos vemos en el próximo capítulo De Bending of Asia Carterville Plus ¡Corten! Denle click en la lista De Slay de Spire